Saludos Fernando y amigos de KZY, nos encontramos en el Snapdragon, donde Monster Jam se va a presentar aquí este fin de semana. Cuéntanos en qué consiste este concepto de Monster Truck aquí en el Snapdragon. Sí, Monster Jam viene siendo un evento bien complejo, ¿verdad? Este, de traer todos estos camiones de ciudad a ciudad, entonces traer toda esta tierra para acá. Es un proyecto que requiere mucho, un sistema de operación bastante grande, un equipo de trabajo fuerte, pero todo esto lo hacemos, lo logramos en, ¿sabes? Cinco días aproximadamente, que traemos toda esta tierra para acá, preparamos todos los trucks, entonces una competencia llena de pura adrenalina. ¿Qué es lo que espera la comunidad de San Diego este fin de semana y también después viene de nuevo? Eso es así, regresamos después al final del mes, estamos acá de vuelta al Snapdragon, pero esta semana, este fin de semana específicamente, pueden esperar un evento lleno de pura adrenalina. Ahorita solamente estamos empezando, este es el segundo evento del año, segundo evento para todos estos conductores. Hoy están llenos de adrenalina, llenos para destrozar estos camiones y esta pista aquí, aquí afuera. ¿En qué consiste el Pit Jump Party? El Pit Party viene consistiendo de, son todos los 12 camiones van a estar justamente aquí detrás de nosotros en la afuera y es un pre-evento, el evento inicial donde todas las familias pueden venir y ver todos estos camiones de cerca, conocer a los conductores, tomar autógrafos, fotografías y ciertas otras activaciones que también tenemos para los niños jugar allá afuera. ¿Algo más que gustas agregar sobre este gran espectáculo en la ciudad? Sí, definitivamente tengo este año, estuve aquí ahorita el año pasado y este año vengo con dos rivales que a mí me llena mucho de emoción porque son hermanos, entonces tenemos a Ryan Anderson con Son of a Digger y Adam Anderson con Grave Digger, entonces los dos andan bien cara a cara para desafiarse juntos y ver quién viene siendo el ganador. Así que ya saben amigos, toda la comunidad de San Diego los invitamos este fin de semana y al final del mes viene de regreso Snap Dragon, regresamos al estudio con Fernando desde Snap Dragon San Diego. Este segmento es traído a usted por Novo Brasil.